Muy buenas a todos, bueno vamos a hacer un repaso de nuestros artículos de chollos con nuestros éxitos y fracasos para que vayáis aprendiendo también con lo que queda de temporada, vale Deciros que bueno pues, pues bueno, esta curva ha subido muchísimo, ahora mismo está aquí arriba el mercado, está casi en máximos, vale Aquí lo tenemos, lo que pasa es que no lo logro dimensionar y bueno pues los precios han subido más de lo que pensaba, cuando yo pensaba pues que iban a estar más o menos a esta altura, ahora mismo se encuentran aquí Vale, quiero bueno pues ponernos a los jugadores que hemos ido recomendando y nuestros grandes éxitos y fracasos Oscar Romero, hay muchos rumores de que vaya a salir de él a la vez, por eso no ha subido más, para mí es un jugadorazo Pero bueno, lo pusimos ahí y la verdad que nos hemos estrellado Kepa, Arizabalaga, para mí de lo mejorcito que hay ahora mismo en la portería, fijaos, vale un millón, vale, pues está a 2.600.000 Me equivoqué con el precio objetivo y está por encima Correa ha sido uno de nuestros fracasos porque está en unos 600 aproximadamente Nos hemos equivocado, no sé por, bueno ayer marcó y bueno, no sé, yo creo que Semedo le va a usar mucho más y yo sigo recomendando su compra Por ejemplo, Alex Vidal, vale, aunque hayan fichado a Semedo, está a 1.850.000, vale Le pusimos un precio objetivo de 1.500.000 cuando estaba a 679.000, nos hemos aproximado bastante Cristian Tello, vale, estaba tan solo a 584.000, está a 3.440.000 y os dimos este precio objetivo, 3.500.000, vale, casi clavado Maxi Gómez está ahora mismo en 1.100.000, marcó el otro día gol y bueno, yo le tengo en dos equipos y confío en él Un fracaso en el sentido de que creamos que en precio objetivo iba a subir más porque se iba a ir Guidetti, Guidetti sigue Con Fede Valverde, perdonad, nos hemos quedado un poquito cortos, vale 1.300.000, vale 1.200.000, se aproxima, marcó gol en pretemporada y es muy bueno, veis Otro que bueno, nos hemos acercado bastante Iván Alejo, os puse 1.300.000, está más barato, pero se está saliendo en pretemporada, 670.000, va a seguir subiendo Y yo creo que va a alcanzar este precio y quizás más, vale, os dije, atentos a él y atentos a Dimitrovich Esto es un artículo de hace un mes y una semana aproximadamente Iván Alejo, nadie lo conocía, ahora ya yo creo que casi todos intentáis ficharlo Roberto Jiménez, en esta época estaba en el español, mirad lo que valía Y mirad lo que pude, lo que pusimos, vale, lo acertamos Había muchos rumores, evidentemente, no soy aquí rappel Es decir, va a irse, pero mirad lo que vale, 2.200.000 ¿Por qué me quedé aquí corto? Por si no se iba, que no os gastaseis mucho dinero, vale Dani Pacheco, vale, 2.230.000, os pusimos un objetivo cuando estaba a 400.000 de 2.000.000, lo ha superado Con Portu, con Portu me he quedado bastante corto, vale, está a 3.300.000 y os puse 2.300.000 Con lo cual, un millón menos de lo que os puse, pero bueno, joder, si le metisteis esa cantidad Le habéis ganado casi el triple de pasta Chimo ha sido otro de nuestros fracasos, vale, 820.000 y está a 1.000€ más barato que entonces ¿Por qué? Porque no va a ser titular Timor sigue a este precio, porque está ahí con Gumbau que no sabemos cuál de los dos va a jugar Sigue siendo para mí recomendable fechar Y Postigo, tras una gran subida, ha bajado de precio ¿Vale? Llegó a estar, pues yo os diría, creo que aquí no se va a ver Llegó a estar, os lo voy a decir, por su máximo 1.980.000, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues ha bajado bastante Recio del Málaga, ojito, ¿vale? Os lo dimos por 1.000.000 Y Recio está en 2.500.000, fijaos el precio objetivo que pusimos, 2.500.000 ¿Vale? Más, más No se puede aproximar Borja Mayoral, ¿vale? Mirad el precio que os pusimos de objetivo Más alto del que está, esto 1.040.000 ¿Por qué? Porque no ha salido cedido, aún así le ganáis más del doble Aquí va una de las bombas, ¿vale? Kevin Rodríguez Os dijimos Ojo a este jugador Que el año pasado dejó buenas sensaciones Y Yuri Berchichi se puede ir de la Real Se ha ido, ha llegado de la Bella Pero yo creo que puede ser titular Precio objetivo 700.000 Está a 770.000 Os lo dijimos por 151.000 ¿Vale? Benyeder han fichado a Muriel Y por eso no ha subido tanto, ¿vale? Pero Está a 4.320.000 Con lo cual, bueno, pues nos hemos aproximado Y ahora para mí es 20 Garay Fijaos con todos los rumores de que va a poder salir del Valencia Está a 3.730.000 2.600.000 Dimos un precio objetivo de 4 Y en eso ahí está Más o menos por el precio Que lo pusimos Con lo cual es Pues un fracaso Aunque yo creo que va a poder triunfar en el Villarreal ¿Vale? Roberto ya lo hemos visto Aquí ya estaba en el Málaga Fijaos Y nos vamos a Borja Bastón Que nos quedamos muy cortos 8.630.000 Y está Esto lo vamos a cerrar Si me dejáis Y está en 6 kilos Aquí veis Ya Roberto os dimos un precio objetivo de 2.000.000 Que es lo que está Porque ya Era del Málaga Borja Bastón A 3.000.000 Lo recomendamos Está ahora mismo eso A 8.600.000 Y el precio objetivo que dimos Fue 6 kilos Con lo cual Bueno Nos quedamos un poquito cortos Pero mejor quedarnos cortos Que largos Charles 1.730.000 Dimos un precio objetivo de 2 kilos Y bueno Pues se aproxima bastante Bruno González Está subiendo ¿Vale? 540.000 Y lo dimos por 134.000 Quizás alcance esta cantidad De Ulofeu La salida de Neymar también ayuda 2.210.000 Y lo dimos por 1.200.000 Y pusimos 2.500 Se aproxima bastante Con Zaldúa Así que Me pasé de la raya Recomendando el precio Y está a 480.000 Pero bueno Ha subido ahí 100.000 ¿Y qué le vamos a hacer? Muriel A Muriel Yo ahora recomiendo venta ¿Vale? 9.430.000 Pusimos 8.500 Nos hemos aproximado bastante Neto del Valencia 1.300.000 Y pusimos 2.500 Y está a 2.900 Con lo cual El mercado Quieras que no Como está tan alto Nos ha sorprendido muchísimo Guardado Del Betis 4.590.000 Voila Pusimos 4.500.000 ¿Vale? Muy aproximado Y aquí bueno Aquí Ángel Rodríguez 1.120.000 Es uno de nuestros Fracasos Todo hay que decirlo Y es eso Pero bueno Yo con De cada 5 Con acertaros 4 Y fallar 1 Pues Muchas veces Me doy Me doy por satisfecho Pensad que estos Normalmente cuando se transfieren De un equipo a otro Suelen subir mucho Por eso lo recomendamos Bacali 313.000 1.420.000 Os dimos un objetivo De un millón y medio ¿Vale? Está a 80.000 euros José Ángel Iba a hacerlo Lo estaba poniendo todo En un Excel Pero digo Joder Si lo veis mejor Aquí 950.000 950.000 Pusimos un precio objetivo 800.000 ¿Cuánto valía? 280.000 Pues bueno Un poquito más alto Markel Vergara ¿Vale? Aquí con Markel Vergara Yo le veo En el 11 Y está 740.000 Todavía creo que tiene Un poquito de recorrido Hasta este millón de euros ¿Vale? Y Jordán 380.000 No ha subido Lo que yo esperaba Pero ojo Y todo que se puede hacer Con un puesto De titular Sibasaki Del Getafe Ojito a Sibasaki 2.320.000 ¿Vale? Elio Prunción Y dijimos 2.5 Está a tan solo 180.000 De coger ese precio Paulo Oliveira 1.800.000 Os dijimos Hasta 2.5 ¿Vale? Ahí todavía estamos Un poquito Llegando ¿Vale? El mercado todavía Va a seguir un poquito A avanzar Fajir 1.610.000 Os dimos un precio objetivo De 1.5.000 Lo ha superado Con creces Se ha triplicado ¿Vale? Muy atentos Yo es eso Lo que hago siempre Me voy a movimientos Y miro muy bien Los precios De todos los jugadores Nuevos en la liga El que puede ser Bueno y el que no ¿Vale? Bardi también Desde que lo pusimos Ha vuelto a marcar Otra vez en pretemporada 2.069.000 Marcó al Villarreal Pusimos 3 Va a subir hasta esta cantidad Seguramente ¿Eh? Así que No tendría miedo En meterle 2.5 O 3.000.000 A Bardi Stuani Pusimos un precio objetivo De 3.200.000 Y está en 3.800.000 ¿Vale? Salió en 1.800.000 Si hubieseis pujado el mínimo Teníais 2.000.000 De beneficio Alucinante Shar Del Depor A ver si lo podemos poner aquí Aquí 1.970.000 Wow Objetivo 2 kilos Y porque ha bajado 20.000 Estaba ayer Un 1.990.000 Más aproximado Casi imposible ¿Vale? Y bueno Aquí ya vamos A lo que ha sido La última semana Que son los Choyos de Agosto Y los tenéis En este link Aquí están ¿Vale? Entonces en este link De los Choyos de Agosto Pues bueno Tenéis Rodrigo Eli Que lo pusimos A 220.000 Con objetivo Yo creo que va a ser Titular en la zaga Del Alavés 790.000 ¿Vale? Va a seguir subiendo Marlon Moreno Le hemos puesto A 2.000.000 Salió por 500.000 Pues mirad ya Por lo que anda Está ya casi el millón 930.000 Douglas Luis Igual Subiendo 980.000 Entonces estos Estos tienen Van a seguir subiendo Ya les alegría Aquí Estaba A 2.600 Y está A 2.790 Han fichado A Ibi Con lo cual Ya veremos A ver Que pasa Y Jesúsito Navas ¿Vale? Jesús Nada 6.000.000 Así que Ya puse 6.500.000 Y me voy a quedar Corto Quizás Y yo Va a seguir subiendo Todavía Pujaría por él ¿Vale? Así que nada Lo dicho Suele ser Muy importante ¿Vale? Lo que es Aquí Diego González Transferido Del Maga Al Del Maga A Perdón Al de Villa al Málaga Puede hacerlo muy bien Y bueno Pues Estos jugadores Que aparecen aquí Los podemos encontrar Muchas veces A buen precio ¿Vale? Haremos seguramente Artículo de Choyos El Miércoles ¿Vale? Una actualización Con jugadores Y Y nada ¿Vale? Así que Para que veáis Muchas veces Lo que es precio objetivo Que es Como un precio máximo Que puedo alcanzar Para que os sirvente Un poquito a lo que pujar Para que Joder Si os pongo un precio objetivo De por ejemplo Con Marlos Moreno De 2 millones Que no le metáis 5 ¿Vale? Que no os volváis locos Y nada más Simplemente eso Últimamente estamos más activos Y espero que esto os ayude mucho ¿Vale? Un saludo a todos Hasta luego